Era batir un récord que lo tenía Italia y bueno, ahí fui invitado por Apice, que es la asociación de piseros y dueños de casas de empanada, que el presidente de la asociación estuvo para la Chubisud y tuve la oportunidad de poder participar, Cocineros del Camino estuvo presente junto a mi señora y bueno, una jornada de 12 horas. ¿Qué se hizo allí? ¿Se batió el récord? Sí, sí, gracias a Dios le ganamos a Italia. Italia tenía el récord de 10.065 pizzas, nosotros hicimos 11.200 y pico. Hicimos en realidad 11.500 pero los calificaron 250 y empanada 12.500. Así que en 8 horas. Así que batimos el récord y bueno, quedó como primero Argentina en los récord virgen. ¿Cómo surgió la invitación? No, la invitación es desde Apice hacia todos los cocineros del país, donde bueno, me eligen a mí de la zona sur de Malarue y voy y participo. Bueno, nos han dado las dos medallas del récord de empanada y de pizza. Y bueno, somos, éramos aproximadamente entre 300 y 400 cocineros. Así que justo me tocó estar en el primer horno. Eran cinco hornos en paralelo, donde sacábamos aproximadamente 250 o 300 pizzas cada 40 minutos. Exacto. Daniel, hubo un avance, un diálogo durante la Chivinsud para poder traer un evento parecido, batir un récord aquí en Malarue de más de mil pesas pero con un fin solidario. ¿De qué se trata? ¿Se ha avanzado en eso? Sí, sí. Casualmente hace unos días también estuvimos hablando con el presidente. Tenemos que traer el camión para, como decimos, para un fin solidario, el camión de pizza, que se está haciendo por toda la ruta 40, es algo gratis. Y bueno, yo estoy colaborando con Apice para poder lograr traerlo, ya sea durante el 2019, durante el año, seguro vamos a estar entre marzo o abril, ya va a estar el camión acá. ¿Es para comprar el resucitador neonatal de Malarue? Sí, es para ayudar al cooperador de Malarue. No sé qué necesidades tienen pero sí, algo así me han comunicado desde la cooperadora. Y bueno, que la gente todo colabore para que ese día que traigamos ese camión, que tenemos que hacer 1040 pizzas, esté todo Malarue presente para ayudar al hospital Malarue.